Incomparable Incomparable, inigualdad de su amor Y perdurirá, tú me abrazaste Me sofreíste, Señor, en mi pecador Cómo me ha impedido, cómo me sostenirá Celebraré tu amor todos los días Celebraré tu gran misericordia Celebraré tu gracia y felicidad Celebraré tu amor Celebraré tu amor todos los días Celebraré tu gran misericordia Celebraré tu gracia y felicidad Celebraré tu amor Celebraré tu amor Inmesurable, una gota de su amor Nunca cambia, nunca cambia Estás contigo y yo me puedo escapar A donde quiera que vaya A donde quiera que vaya Está su presencia conmigo Aleluya Tu amor es perfecto Tu amor es perfecto Señor, celebraré tu amor todos los días Celebraré tu gran misericordia Celebraré tu gracia y felicidad Celebraré tu gran misericordia Celebraré tu amor todos los días Celebraré tu gran misericordia Celebraré tu gracia y felicidad Celebraré tu amor Celebraré tu amor Celebraré tu misericordia ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!